Es un encuentro que nos debíamos, que siempre a esta altura del año y después de una campaña electoral se va demorando, pero que básicamente consiste en reunirnos quienes coordinamos y trabajamos en la tercera sección electoral para lo que fue la campaña de Emilio Monzó. Y la verdad que vernos y reencontrarnos tiene como objetivo conversar acerca de lo que pasó, porque siempre está bien hacer un poco de catarsis y de análisis de lo sucedido y sobre todo mirar a futuro y saber cómo vamos a encarar el año que viene. ¿Qué balance hacen con respecto justamente a cómo trabajaron durante el año y en el medio también estas elecciones que hubo? El balance de nuestro trabajo es altamente positivo. Francamente hubiésemos querido tener la posibilidad de demostrarlo en las urnas básicamente, porque creemos que el trabajo territorial que se hizo no se terminó de ver reflejado en las urnas dado las distintas alianzas que se fueron llevando adelante en juntos básicamente y eso hizo que el trabajo nuestro quedase desde el punto de vista electoral un tanto relegado. ¿Cómo está conformado hoy el espacio luego de estas elecciones? ¿Cómo quedó conformado? Nosotros somos el partido del diálogo, representamos al partido del diálogo en la provincia de Buenos Aires, el partido del diálogo en la tercera sección electoral es donde más fuerte se encuentra constituido y llevamos adelante los valores y los alineamientos que Emilio Monzó hoy está replicando a nivel nacional. Después, por supuesto, tenemos la estatura cada uno de nosotros de ser dirigentes de nuestros distritos y encontrar la mejor fórmula y el mejor camino posible para llegar a los objetivos. Vamos con eso. Bueno, también una reflexión que nos quieras dar y también en el trabajo que han realizado a nivel local. Bueno, a nivel local trabajamos como espacio del partido del diálogo. Estuvimos en la interna apoyando a Facundo Manes y a Emilio Monzó. Y después en la general, bueno, haciendo el trabajo de territorio como venimos haciendo hace muchos años. Y bueno, estuvimos muy cerca, muy cerca de ganar la elección al oficialismo. Y bueno, con esperanzas de seguir trabajando para el 2023.